La pregunta dice así, necesito tu ayuda, ya no puedo con mi mala suerte. En la misma semana se me cayó el salero, se me rompió un espejo y cada que salgo a la calle veo gatos negros, ¿qué puedo hacer? Con todo respeto, no creo en la mala suerte, se te cayó el salero, a lo mejor traías aceite en la mano, se te rompió el espejo, pues a lo mejor ya estaba muy viejo. Te voy a explicar mi amor, hay una cantidad de supersticiones que lo único que nos hace es detenernos. La sal es de buena suerte, la sal es de buena suerte, si queremos llamarla de esa forma. Les he dicho que la palabra salario viene de sal, en la antigüedad pagaban con bolsitas de cuero con sal, porque la sal era como se preservaban los alimentos, por eso es salario. Se te cayó el salero, no te preocupes, ¿qué haces? Los vidrios los recoges junto con la sal, los pones en un recipiente con agua, los dejas toda la noche ahí, mañana siguiente los envuelves en un papel periódico para que las personas que se lleven la basura no se corten con el salero. Segundo, se me rompió un espejo. Cuando un espejo se rompe, lo que hacemos es lo colocamos dentro de una tina o un recipiente grande con agua toda la noche. Mañana siguiente tiramos el agua, envolvemos con papel periódico el espejo para que no se dañen nuestros amigos que van a pasar por lo que dejaste ahí afuera de tu casa. Y los gatos negros son lo máximo, el gato negro, yo no sé quién le opuso eso, son maravillosos. Los gatos negros son de buena fortuna, siempre traen buenas nuevas, siempre traen buenas noticias, son mensajeros, son de los más intuitivos y perceptivos que puede haber. Te invito a que si te agobias demasiado, hagas lo siguiente. Utiliza cristales de cuarzo, reprograma tu mente, porque por ejemplo, no es martes 13 de mala suerte ni viernes 13, para mí son de lo mejor. Nosotros hacemos los días de bueno o de mala suerte. Para mí la buena suerte es la preparación y la oportunidad tomadas de la mano para lograr los éxitos. Los te entiendo, porque son supersticiones, sí que si no pases por abajo de la escalera. ¿Para qué digo si tengo amigas que se devuelven a su casa si les pasa un gato negro por enfrente del coche? Cada quien sus gustos. Yo lo único que te puedo decir que se llama programación, no pasa absolutamente nada. La sal recuerda esa abundancia, si ponle en recipiente de agua, claro, por supuesto. Sí, 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 porque ¿qué hizo? Absorbió la negatividad. El espejo, ¿qué hizo? Te protegió de alguna negatividad que venía para tu casa. Y los gatos negros son lo máximo, mi amor, ¿no? Maravillosos. Son de buena fortuna. Son de buena fortuna.